Familia, gracias a ustedes estamos creciendo más y más y no tengo mejor forma de agradecerles que regalándoles un iPhone 15, mírenlo aquí, en su caja nuevecito de paquete. Es muy fácil para participar, solamente debes de suscribirte a mi canal, darle me gusta y activar por supuesto la campana. Además de seguirme a mí a través de mi cuenta de Instagram, Ivana Gabrieloich, que está por aquí debajo. No te pierdas la oportunidad de ganarte este iPhone 15, nuevecito, estamos nerviosos, estamos regalando algo que todo el mundo quiere, aquí también los muchachos lo quieran, así que ya lo sabes. A través de la cuenta de Instagram conocerás el ganador, tú lo puedes hacer, como diría un amigo mío, ya tú sabes. Atención, 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 esto no es una entrevista normal, es más una conversación entre amigos. Ayuda, me están obligando a decir esto, no me apaguen por favor. A mí me encanta cuando tengo conversaciones, porque esto no es una entrevista, yo necesito que ella se me libere así mismo, porque aquí todo puede pasar. Pero es una persona que yo admiro muchísimo, le tengo mucha estima. Hemos podido compartir muchas veces, pero pocas veces nos hemos sentado a conversar. Muy pocas, de hecho no entiendo por qué ahora que lo pienso. ¿Verdad? Como que no entiendo por qué. Incluso trabajamos en la misma plataforma de radio, en los 40, en un momento dado, ella en la mañana, yo al mediodía. Yo creo que ella me diga cómo ella se levantaba a esa hora. Eso yo necesito que ella me cuente. ¿Cuándo me levantaba? Bueno, era... ¿Cuándo llegaba? Todos los días era muy seguido. Una mujer muy talentosa, bella, bellísima, como diría Jochi, de verdad bella, pero lo más bello que ella tiene es su corazón. Una madre extraordinaria, con un hijo ya, mi amor, todo un galán. Todo un galán. Yo quiero que ella me diga también cómo ella como suegra, señores. Una mujer que va a dar mucho de qué hablar y mucha agua de qué beber en los próximos premios soberanos. Eso ha creído como que una envidia. Yo no entiendo por qué. Porque la gente me da las gracias, como que aplaudí, como que no entiendo. Yo celebro el éxito de los demás, pero yo quiero que le den un fuerte aplauso a Lisbeth Santo, por favor. Aplaudan a lo que estaría fuera. Yo misma. No tengo escuchado. Yo no estoy oyendo, yo no estoy oyendo. Gracias. Muchas gracias. Qué linda introducción. Me encanta. Gracias. Oye, yo tenía tiempo que quería volverme a sentar contigo porque la última vez fue un día que yo entrevisté a Irving también. No sé si recuerdas. Sí, 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 claro. Y era por un tema de una película. Una película. Realmente nos concentramos en la película, pero estuvo muy bien. Y como que yo dije, como que concho, yo siempre hablé con Lisbeth, fuera de cámara, de hecho, tú y yo cuando nos conectamos a hablar, es como que, ay, sí, tú recuerdas tal cosa, tú recuerdas tal imagen. Y nunca como que no hemos sentado a hablar frente a las cámaras de la vida tuya. Exacto. Que es muy interesante, Lisbeth. Y es como que muchas vidas en una vida. Yo misma, digo, y toda esta vida en eso, eso yo siempre lo he hablado y como que lo estoy escribiendo también. Y yo digo, pero esto me pasó a mí, esto me pasó a mí, esto me pasó a mí, esto me pasó a mí. Y es como que muchas cosas, muchas cosas. Yo le digo eso a mi terapeuta, a veces yo le digo, yo a veces recuerdo mi vida cuando la tengo que contar y me canso. Como le digo, wow, que doña Yatna me dijo un día, di que Pechucha, pero tú sí ha vivido. Bueno. Y es verdad. Y te dan esos casos. Y tú sabes que yo te recuerdo a ti, ahora, creo que nunca te había dicho esto, mi mamá trabaja y ha trabajado siempre en Plaza Central. Yo recuerdo que cuando tú recién llegaste a República Dominicana, nueva vez, que había una campaña de Nestlé, que tú estabas en una caja en el cereal. Recuerdo yo, bueno, no sé de qué tanto tiempo tenías, pero sé que había... Acababa de llegar, ¿eh? Acababa de llegar. Y yo recuerdo que yo te vi en Plaza Central, en el piso de comida con tu mamá. Y yo estaba con mi mamá. Y yo decía, Conchela, yo me identifico con ella, porque independientemente de ser dominicana, obviamente duró mucho tiempo afuera, retornar. Y sentí ese lazo de tu mamá y tú, como que cuando uno se tiene los mosqueteros. Ajá. Nosotros contra el mundo. Y me identificé mucho, me pareció muy bonito el lazo, el lazo que tiene, sobre todo lo difícil que es emprender de nuevo y la cantidad de veces que uno ha emprendido de nuevo. La cantidad de veces que yo he tenido que empezar. Sí, yo te digo por ahí. ¿Cuántas veces tú has tenido que empezar, Lisbeth? Uy, mi madre. Es que sin yo haber empezado, ya yo estaba empezando varias veces. Dice, ¿cuál vez tú quieres que te cuente? Exacto, o sea, sin yo ser como adulta y tener una vida de adulta, ya yo había empezado muchísimas veces. O sea, antes de yo salir embarazada, irme a vivir fuera y casarme, yo ya antes había también empezado varias veces mi vida. Así como que un intento, pongo primera, pongo segunda. No, 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 por aquí no es. Me voy por la derecha. Ahora me voy, tú sabes. O sea, y luego, bueno, yo te puedo decir que viví una vida no súper estable porque nos mudamos mucho de ciudades y de países, pero yo tuve un matrimonio por 11 años. Wow. Y realmente esa fue como que la etapa más estable de mi vida, pero después mi amor se abrió una caja de Pandora. Uy, que todo lo que te lo habito en esos 11 años y no hay que recuperarlo. O sea, de verdad que la vida me dijo, dije, vamos al mambo ahora. No, pero realmente los 11 años también fueron mambo. O sea que. Wow. Siempre, siempre mambo, mambo violento, siempre. Y eso quizás es de las cosas que ha movido y removido, como dicen, la mata y la vida tuya. Totalmente. Porque si no es así, probablemente tú quizás ni te encuentras como que, ay, mi vida está muy tranquila, que como que le hace falta un sasoncito. Totalmente. Yo creo que yo me aburriera. Como que uno siempre dice, ay, Dios, paz, tranquilidad, por favor. Pero yo no sé, como que yo no conozco tanto eso. O sea, siempre hay un poquito de, últimamente, porque yo me la he proporcionado y me he enfocado en que, sí, yo necesito paz, tranquilidad, silencio, estar conmigo, que por primera vez en mi vida, en estos últimos tiempos, me ha gustado. Como que descubrí a una Lisbeth que yo no conocía. Y tú puedes estar tranquila, hermana. Eh, entonces, sí. O sea, es como que, wow, me he empezado a enamorar de mí, que me costó tanto tiempo. He empezado a sentir paz estando conmigo, estando en mi casa, estando sola. Yo de verdad que quería mucho que sucediera eso en mi vida, en un momento dado. Y yo decía, pero Dios mío, ¿y cuándo es? Y bueno, ya finalmente hubo que recorrer muchos caminos. Para llegar ahí. ¿Pero valió la pena? Pero valió la pena. Claro que sí, valió la pena. Porque por lo menos no fue al 80 años. Yo decía, pero ¿y cuándo es? Pero bueno. Pero todavía tú, ¿ahora que te falta? No, claro que sí. Pero yo, tú sabes, en un momento dado que tú te sientes como que intranquila, que tú te sientes sin respuestas. Tú sabes que cuando uno está muy joven, y eso es para las personas que nos están viendo. Bueno, con mi mismo hijo, yo tuve esta conversación. Muy personal, por cierto. ¿Él tiene 20 cuánto? Él tiene 26. Señores, yo le llevo 10. Él tiene 26 años. Bueno. Con mi hijo, mi amor. Ay, sí, hola, lindo. Ay, sí. Y más, él es tan bueno. La verdad es que yo digo, ay, qué bueno que no salió a mí. Porque de verdad. Pero no es bueno, Lisbeth. Bueno, yo, pero de verdad, él es tan bueno. Él es tan noble. Él es enuino. Y también, él tiene una inteligencia emocional. Que si yo hubiera tenido esa inteligencia emocional, más o menos, como que, aunque sea hasta lo mismo 26 que él tiene, yo me hubiera ahorrado unas cuantas cosas. Pero bueno, la vida es como es, pero él es muy bueno. La verdad es que la vida me premió. Yo dije, bueno, algo hice bien como madre. Porque la verdad es que tengo una joyita. Todos los días, o sea, él me tiene pendiente, me llama. Tú sabes que siempre la queja de la madre es como que, mire, muchacho, ¿pero dónde tú estás? No me da chance. Muy raras veces. O sea, realmente me da mi seguimiento. Es cariñoso. Es bueno. Le gusta salir conmigo. Le gusta tomar conmigo. Me llama y me dice, mami. Charlar, charlar. Esas tertulias. Mira, si él tiene un problema en su relación, él me llama a mí. Él me llama y me habla de sexo. Me pregunta de sexo. ¡Qué tira! Jurao. Y no, te vas a decir, como que lo hagas en seco. Espérate. Pero yo no le digo nada porque le dice, mami, perdón. Para yo hablar eso con Juancito Pérez, yo lo voy a hablar con mi mamá. Y yo dije, sí, es verdad. Déjame tomar un traquito, espérate. Sí, es verdad, pero espérate, son las dos de la tarde. Es que yo llegué. Qué fuerte. Todo, todo, todo. Pero tú decías que tuviste una conversación con él recientemente. Tuve una conversación con él, que bueno, por rescatarlo, porque uno siempre se va como que por ahí, por la vida. Y él me decía, estamos hablando de la vida, porque obviamente él es hijo de padres divorciados y padres que han pasado por 10 millones de distintas cosas en sus vidas, ambos, cada quien por su lado, después de divorciarnos. Y él me cuestionaba algunas cosas y me decía, nunca he sido de reclamar, pero un día tuvimos una conversación muy, muy honesta y era sobre su papá y sobre mí, pero cada quien aparte, ¿no? Como que las inseguridades que él sentía de su papá, las inseguridades que él sentía de mí. No como padres, que nunca hemos fallado, y me puedo llenar la boca de decir eso, pero a veces uno como persona falla. Y obviamente tú tienes una persona que tú trajiste al mundo que a veces te pregunta. Y es normal y está en su derecho. Y es normal, exactamente, exacto. No, y a mí me encanta que él me pregunte. A mí me encanta conversar y me encanta que él me pregunte. Pero, en fin, la cuestión es que en ese momento él me decía, mami, yo no hice esto contigo por esto y por esto y por esto. Y después me dice, ¿qué un papi? Y por esto y por esto y por esto. Y yo entiendo que ustedes, a la edad que Ricardo es mayor que yo, pero, no muy mayor, no es un señor, o sea, pero me lleva dos o tres años. Y me dice, yo creía que ustedes ya, a esta altura del juego, esa conversación fue hace como cinco años, por ahí, o cuatro, que a esta altura del juego, ustedes ya iban a tener clara la vida. O sea, básicamente el hijo inmaduro. Exacto. O si no se dieron cuenta de ustedes. Como que ustedes iban a estar, como que, no sé cómo, sí, sería una forma de decir como, como you guys had, like, figured it out. O sea, en, sí, en, exacto, como, es como eso, como que he resuelto, como que los issues, las inseguridades, dónde voy, qué sigo. Pero he tenido la inteligencia emocional que él tiene, que te lo está diciendo. Exacto. Y entonces yo le dije, tú sabes qué, Ricardo, incluso cuando uno llega a un momento como de paz y de tranquilidad y de claridad, tú te das cuenta que toda esa fantasía que nos venden, desde que nosotros estamos chiquitos, desde que a los 30 tú vas a tener una casa, a lo que sé yo cuánto tú vas a tener tu hijo, a lo que sé yo cuánto tú te casas, a lo que sé yo cuánto tú vas a saber lo que tú quieres en la vida, a los tanto tú vas a, no, no necesariamente. O sea, yo creo que uno siempre se está descubriendo, uno siempre está creciendo. Y uno tiene sus inseguridades. Y yo le dije, ay, papá, te voy a decir algo. ¿Tú sabes qué? Yo creo que ni tú vas a ver en un momento dado. Y tiene razón. O sea, qué bueno, ojalá que sí. A mí me encanta cuando yo veo gente centrada, joven, o en cierto momento de la vida que sabe dónde va, que sabe muchas cosas, pero realmente las inseguridades y cambiar de decisión y cambiar de rumbo, eso se da yo creo que todo el tiempo. Yo creo que es parte del camino. Pero tú sabes qué, Lisbeth, y qué bueno que quizá tú ya estamos mirando de esto porque yo sé que la gente que nos sigue entiende que quizá uno nunca ha pasado situaciones. Ah, bueno. Que uno no ha vivido y que quizá uno ha estado siempre muy claro y es mentira. No. De hecho, yo creo que una de las cosas que más tenemos nosotros es que nos hemos cuestionado del por qué hemos querido cambiar algunas cosas. Y es tan natural cambiar. Y es tan permitido. Pero como vimos en unas sociedades, sin importar en dónde estamos, donde como tú bien dices, siempre hay una presión social. El otro hace un guión, una novela de cómo debe ser tu vida y te carga con ese peso innecesario de que tú te llegas a cuestionar, ay, pero quizá yo debo de hacer esto porque es lo que corresponde. Te llegas a cuestionar tus decisiones y te llegas a cuestionar qué es lo que te hace feliz. Y es así que te voy porque el otro quiere que yo haga cierta cosa a esta edad. Exacto. Entonces tú dices, pero eso a mí no me hace feliz. Esta decisión no me hace feliz. Esta dirección no me hace feliz. Entonces, qué bueno que uno llega a un momento de la vida donde tú dices, loco, digo, yo eso sí te puedo decir que yo eso lo sabía muy, 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 muy joven. Yo no iba a llenar expectativas. A mí no me importaba lo que pensaran de mí. Y yo no iba a encajar en el cajón que alguien le diera la gana. O sea, yo sí desde muy jovencita dije, yo voy a vivir como yo quiero. Pero te he puesto que precisamente por eso, y me identifico ahí, muchas veces nos llamaron rebeldes. Ah, totalmente. Muchas veces nos llamaron boconas. Totalmente. Que nosotros no lo que respondíamos. Pero que quieras. Difíciles. Ajá, difíciles. Porque hay una cosa que el ser humano pone más fácil que cuando no va acorde a lo que él entiende, que tú te vas a decir que tú eres difícil. Tú eres difícil. Ese te puede complicar. No, y si tú te das tu puesto, y si tú exiges lo que tú vales. Ajá. Tú eres complicada. En todos los sentidos. Porque no estoy hablando solamente de la vida. O sea, en todos los sentidos. Literalmente. Entonces tú eres complicada. Sí, sí. Ay, trabaja con esa muchacha. Ay, no, 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 no. Sí, sí. Dice mi hermano, yo solamente te estoy pidiendo, por ejemplo, si estás haciendo una película en el trailer, agua. Yo solamente quiero beber agua. Sí, sí. No te estoy pidiendo langosta. No te estoy pidiendo una vela aromática de tal color y de tal olor. No. Ese tipo de cosas. Pero la gente siempre tiene mucho miedo como que a decir lo que quiere. Y yo soy muy directa. Y a veces eso como que algunas personas lo pueden malinterpretar. La gente siempre quiere sinceridad. Entonces tú eres sincero. Y es como de que, oh. Pero... Me encanta que tú y yo no fuimos profunda en la vida, mi amor. Porque aquí estamos... Señores, si usted no quiere una respuesta, no haga pregunta. Ah. Pero, ¿verdad? Si yo te pregunto algo, yo tengo que estar dispuesta a que lo que tú me vas a responder... Claro. ...no sea lo que yo quiero escuchar. Y te voy a decir algo. Yo lo aprecio mucho. Cuando tú verdaderamente me dices lo que tú tienes en la cabeza. Porque me permite conocerte. Me permite respetarte. Y me permite complacerte en lo que... Como tú quieres que yo te trate. Y ahí yo decido, bueno, no me vendas gato por liebre. No te vendas como lo que tú no eres. O sea, ahí tú y yo sabemos si cliqueamos. Oh, no. Si tenemos cosas en común o no. Exactamente. Entonces, dale la oportunidad a la gente de verdad de saber quién tú eres y cómo tú eres y qué es lo que tú quieres y eso... Y qué lugar vas. Exacto. Exactamente. Pero toda esa ley de hoy en día ha pasado muchos trayectos. Muchos. ¿Dónde nació Lisbeth? ¿Cómo era su primera casa? Mira. ¿Tú recuerdas ese momento? En realidad yo me recuerdo muy poco. Pero el COVID se llevó mi memoria. Mentira. Sí, el COVID se llevó mi memoria fuertemente, que es una cosa que mata. Pero hay cosas que yo agradezco que se me hayan olvidado. No me entienden. No, no. Esa verdad yo te la compro porque hay cosas que yo quisiera olvidar. Exacto. Yo nací en Santo Domingo realmente, pero mi familia es de San Francisco de Macorís. Y yo nada me hice nacer en Santo Domingo. Porque inmediatamente, que a mami le dieron de alta en la clínica, yo me fui a San Francisco de Macorís. Entonces, la primera casa donde yo viví fue una casa que quedaba a la salida, que ya hoy no es la salida de San Francisco, que es un pueblo que ha crecido muchísimo, que estaba a la salida del pueblo, que si tú estás yendo para Macorís, pues estaba a la entrada. Qué chulo. Era casi como que una finca. Wow. ¿Cómo era tu infancia? ¿Qué tú hacías de niña, Lisbeth? ¿Tú eras muy organizada, eras desorganizada, buena estudiante? No, nada de eso. ¿Era rebelde? Eh, realmente, yo era una niña como que estaba por aquí, por allá y en todos lados, porque... ¿Inquieta? Sí, inquieta y muy yo, pero realmente mi vida no fue tan estable luego de que mis padres se divorciaron. ¿Qué edad tú tenías cuando se divorciaron? Uno. Ay, pero mira tú, mi mamá también se divorció cuando se divorció. Sí, yo tenía uno. De hecho, mi mamá le dijo a mi papá, el día que van a cumplir un año, oye, oye, qué bárbara. Ella dije que estaba aguantando. Oye, qué bárbara. Qué bárbara. Pues, este, sí, papi y mami se divorciaron cuando yo tenía un año, y entonces luego ahí, bueno, me quedé con mi mamá en casa de mis abuelos un tiempo, hasta que mi mamá dijo, bueno, sí que me quedo en este pueblo y no estudio más, porque mami se había graduado de un secretariado. Incluso lo estudió en Puerto Rico. Ya ella había visto como que otras cosas. Pero se dio cuenta, bueno, yo a una mujer divorciada ya con una hija, la vida no va a ser tan fácil si solamente me quedo siendo secretaria. Claro, con esto, señores, que no se vaya a malinterpretar, porque hay veces que hay personas que son dichosas de llegar por lo menos a hacer lo que sea, hasta un curso técnico. Pero, si tú tienes la oportunidad de ir más allá, es bueno hacerlo, y tener el hambre de, yo siempre le he dicho, el tener el hambre de seguir buscando más cosas, abriéndote más puertas. Eso no está mal, y si tú lo puedes hacer. Y mami tuvo la oportunidad de hacerlo, y vino a Santo Domingo, y yo me quedé con mis abuelos. ¿Y qué tiempo duraste con tus abuelos sin tu mamá? Bueno, con mis abuelos paternos, digo maternos, perdón, con mis abuelos maternos, porque entonces mi abuela paterna me empezó a robar de la escuela, del colegio, del mater sí, porque bueno, las cosas no terminaron muy bien. En las familias todo pasa. Exacto, entonces las cosas no habían terminado muy bien, entonces mi abuela me quería ver y quería tenerme, o sea, mi abuela quería que yo viviera con ella realmente. Se peleaban por Lisbeth, entonces. Se peleaban por mí. Entonces, mi abuela me buscaba al colegio, entonces en ese tiempo era como que la edad, el tiempo de la inocencia, y no habían, que si las cámaras, que si ahora te dicen, no, ¿quién va a venir a buscar al muchacho? Era un mundo muy sano. Exactamente, entonces anda, ella es su abuela, claro, llévesela, pero era mi otra abuela que me tenía que ir a buscar. Entonces, cuando la otra abuela llegaba, y Lisbeth, ¿no? Pero eso fue con doña niña. Entonces, ya tú te puedes imaginar, entonces, bueno, ahí empezó como que un tirijala de que aquí va allá o aquí va allá, hasta que finalmente mi mamá cedió y dijo, para que tengan a la niña inestable y tengan este relajo de que uno la busca y el otro se la lleva, quédese con ella, a mi abuela paterna. Paterna. Entonces, yo ahí estuve con mis abuelos, luego mi abuelo se murió, y luego un largo tiempo, bueno, un largo tiempo no tanto, tan largo no, pero con mi abuela y mi papá, que mi papá ahí vivenía, que también era un poquito trotamundos, o sea que, pero básicamente con mi abuelo. Y eso quizás tiene que ver un poquito con tu madurez, porque te criaste también en un ambiente más adulto, pero más apapachador también. Sí. Porque los abuelos no son igual de fuertes que los papás. Sí. Porque cuando tú eres un abuelo, ¿consentiste? Totalmente. Independientemente de la madurez que tengas, tú sabes que la gente hace una regresión infantil, y obviamente el nieto está ahí para tú consentirlo. Yo creo que por eso fue que yo me di como que tan rebelde y tan así, tan yo, porque me dejaban ser, a mí mi abuela me dejaba ser, mi papá todavía peor, o sea, de verdad que a mí no, no era como, usted tiene que hacer esto, y usted no, no. Y te hacía falta tu mamá en ese entonces. Claro que sí, claro que sí. Pero fue extraño, porque entonces al mudarme a vivir con mami, ya yo tenía siete, ocho años, entonces yo quería muchísimo, cuando no la tenía, vivir con ella, pero ya cuando vengo a Santo Domingo, yo quería estar en mi campo, y yo quería estar con mis abuelos porque era distinto, o sea, ahí estaban los abuelos todo el tiempo, ahí estaba este, aquel. A la casa entraban y salían un montón de personas, eran esas casas abiertas que llegaba a todo el mundo, que todo el mundo llegaba a comer, y de repente había comida para todo el mundo, o sea, ese tipo como de dinámica que se da todavía mucho en los pueblos. Y mi abuela era muy popular, mi abuela niña, le decían niña, pero ella se llamaba Vitalina, o sea, mi abuela la adoraba, la amaba, y era como que la casa más popular de todo el área. Entonces llegaba todo el mundo siempre a visitar, o a comer, o lo que sea, entonces, ya luego cuando yo llegué a Santo Domingo me hacía falta eso, me hacía falta. Claro, además que imagino que tu mamá ya era mano dura, además, no es lo mismo que una señora que está echando hacia delante a su hija, que tiene que trabajar, que tiene responsabilidades. Mami tenía que trabajar el día entero, y aparte, en un momento en el que yo vine, al principio, mami no solamente trabajaba, también estudiaba. Uy. Entonces. Tenía full time. Exactamente, entonces era, para mí era difícil, porque yo acostumbrada a mi gente, y a esta soltura, en el sentido de que yo vivía en una casa, en un vecindario, cruzaba la calle, exactamente, mi mejor amiga vivía justo enfrente, que es mi mejor amiga todavía hoy día, desde que tenemos tres años, y bueno, y yo tenía esa familiaridad, y la gente que vivía por ahí, era tu tío, era tu amigo, tú conocías a la gente casi como si fuera tu familia, eso no se da aquí en Santo Domingo, no se daba, exactamente, vivía en un apartamento, mami el día entero trabajando, yo estaba con una persona, claro, con una persona que me cuidaba en la casa, pero realmente no era lo mismo, entonces esa transición a mí me dio mucho, esa transición para mí fue difícil, porque yo era una niñita, y yo no sabía, al final del día terminó conveniente, muy conveniente para mí, porque es otra vida, son otras oportunidades, y mi mamá también tenía una visión distinta a lo que quizás eran mis abuelos, que tengo una mente quizás un poquito más pueblerina, más inocente. Claro, y además de papá echar un niño, y no ver tanto quizás el futuro del niño, las oportunidades que le da la ciudad. Tal cual, entonces mi mamá siempre pendiente a estudiar, pendiente a trabajar, sobre todo trabajar, mami fue siempre muy trabajadora, y ella quería, y como mujer divorciada, ella sabía lo difícil que era, y ella quería que yo fuera una carajita que tuviera preparada para la vida, si fuera que la vida me la pusiera fácil, como si la vida me la ponía difícil. ¿Qué fue para ti más difícil? El hecho de quizás, porque tú nada más vienes, no vienes de un hogar de padres divorciados, porque era muy pequeña, sino que literal, tú has tenido divorcios, digamos, porque te dejan de tus abuelos, te traen para acá, o sea, quiero volver, pero no puedo volver. De esas transiciones, de esa niña de siete años, ¿cuál fue la más difícil o la que más sufrió? Y a mí me hacía mucha falta mi amiga, mis amiguitos, a mí me hacía mucha falta, a mí me hacía mucha falta montar bicicleta libremente, a mí me hacía mucha falta el patio, las gallinas que tenía mi abuela en el patio. Yo crucé aquí, vuelvo para acá. Subirme en una mata, o sea, en el patio de mi abuela había muchísima mata de fruta, de distintas frutas, y eso era como que súper normal. Me voy a subir en la mata de cereza, tumba cereza, de granadillo, de uva, de esto, o sea que me hacía muchísima falta eso. Mis amigas, mis amigos, y esa libertad de vivir esa vida así, que aquí no se vive así. Wow. Desde siempre, era un poquito más limitado. ¿Tú tienes más hermanos? No, yo soy jaónica. ¿Por parte tanto de padre como madre? De padre como madre, yes. Wow. Ok. Sí, sí. Independientemente de que tus padres fueron divorciados, tú no sentiste la ausencia paterna, de hecho tú eras muy apegada a tu papá. Muy apegada a mi papá. Totalmente. O sea que era una figura muy presente. Muy presente y muy importante. Y muy importante. Y muy importante para mi carácter también, o sea, y para mi seguridad. Para forjar lo que es respeto. Sí, sí, porque mami era más fuerte. Mami era más, tú sabes, más concentrada y un poco más de las realidades de la vida. Ok. Papi era aceptado. Más soñador. Sé feliz. Un alma libre. O sea, mi papá era muy alma libre. Y vivió siempre lo mejor de la vida de mi papá. Fue que él hizo lo que le dio la gana siempre. Desde el día uno hasta el último día de su vida. O sea, él fue libre. De hecho, cuando tú compartes o compartías, sobre todo, digo compartes porque aún lo compartes en tus redes sociales, porque la persona sigue en viva dentro de nosotros. Pero yo recuerdo siempre que tú compartías que si el vino, que si la playa, que si la naturaleza, que por ahí siento que ese amor a la naturaleza y al turismo interno y tanta cosa viene del lado de tu papá. Totalmente. Le encantaba. Bueno, mi papá tenía fincas. Mis abuelos tenían fincas. Habían vacas. Por eso yo te digo de las gallinas de mi abuelo, porque realmente allá se comía. Y le dije, ¿vos una gallina de esas? Y literal la cocina. ¿Ven ahí mismo? Exacto. Le hacían así en el cuello a la pobre gallina. Dime que tú no viste eso, Lisbeth. Claro que lo veía, hija. En la finca, los cerditos, que por eso que yo no como carne. O sea, yo decía, pero esto es una barbaridad, porque es que los estamos criando. Lo debemos de querer. Ve a ver cuál cerdito tú quieres, porque tú tienes cariño. No, por favor. La vaquita, todas esas cosas. Entonces, para mí eso era lo normal. Wow. Cuando la gente asume, perdón, que a mí se diga, esta popi, esta copi. No se imagina. Bueno, porque es mucho más fácil ponerte una etiqueta de que reconocer el trayecto que tú has tenido. Tal cual. Ojo. Porque cuando yo te pongo una etiqueta a ti de eso, justifico muchas cosas que yo no he hecho. Tal cual, tal cual. Esa es la realidad. Dime. Luz, claridad. No, porque es la realidad. Es muy fácil decir, esa tuvo muchas oportunidades. Esa la tuvo fácil. Esa se casó con no sé qué. Ajá. Pero eso tú lo dices porque tú necesitas justificar del por qué tú no lo has logrado. Exacto. Exacto. Porque en vez de alegrarnos o de realmente ver el peso y de la historia completa, porque fíjate tú, como estamos hablando de una niña que con tan solo un año sus papás se divorciaron, que su mamá la tuvo que dejar para buscar un mejor futuro. Que fue lo mejor que ella hizo, ¿eh? Fue muy fácil, pero para esa niña independientemente, ese tira y jala con los abuelos, pero su mamá tuvo que estar un tiempo sin ella. Gracias a Dios tuvo la bendición de que a pesar de que sus papás son divorciados, tuvo una figura paterna muy importante, pero no deja de ser realidad que después de que se acostumbró a un sitio y a un siglo la sacaron de ahí para darle a otro mundo. Exacto. Y estamos hablando de que apenas estamos hablando de tus siete años. Exacto. Una niñita campesina. Y a mí me gustaba eso, tú sabes. Y si yo te digo a ti, ¿qué es lo que tú más añoras y más falta te hace de tu papá? ¿Qué sería? Papi fue un ejemplo tan grande de libertad y de ser. O sea, él era y él no tenía que ver con nada. Yo soy... Exacto. Y tú ves a la gente a veces con sus inseguridades o que no se atreven a ser como son o a tomar decisiones o a ser libres, porque vivimos en una sociedad, lamentablemente, que todas esas expectativas que estábamos mencionando te las siembran en la cabeza y mucha gente se afecta. También se afecta por las expectativas que tiene su familia de ellos. Y entonces no se permiten desarrollarse en lo que realmente ellos quieren. Correcto. Entonces, si yo te puedo decir a ti que la persona más libre que yo he conocido en mi vida entera ha sido mi padre. Y es tremendo ejemplo de... y de fortaleza y de... un hombre que todo el mundo decía, eso es guapo, eso es guapo. Mi papá, o sea, la verdad es que participó en muchísimos movimientos en contra de Trujillo, estuvo preso no sé cuántas veces, lo mandaron a vivir a Estados Unidos encondido. Pasó tantas cosas y tú se lo notabas en el carácter. Entonces, ya cuando pasó todo eso, él era, mi amor. O sea, extraño mucho ver eso porque definitivamente es admirable en una sociedad tan marcada por tantos parámetros. Tú ver a una persona que simplemente es. Es una persona libre, le encantaba la naturaleza, le encantaba... se reía muchísimo. Y yo de verdad, de verdad, que extraño. Simplemente el hecho de verlo y de verlo ser así, en todo su esplendor, sin ningún tipo de tapu o de... No, él era. Entonces, obviamente, así mismo como te estoy diciendo de que él era, las conversaciones con mi papá eran sumamente interesantes porque él era una persona muy interesante. Entonces... Me asusten decir que él era tu alma gemela, en el buen sentido de la palabra, porque yo que seguí mucho... Y te sigo hace muchos años y te conozco hace muchos años, yo sentía que de verdad era una persona con la cual tú... Y ojo, yo sé que tú eras muy unida a tu mamá. Ojo, yo sé lo que significa tu mamá para ti. Pero en el caso de él, yo sentía, como te digo, esos libros, esa lectura, ese vino, esa tertulia, ese hablar hasta las 3 de la mañana. No, y de hecho, papi, desde chiquita, que no... No puedo hablar de papi sin emocionarme. Porque como yo te dije, al estar vivo en ti, obviamente la emoción está ahí. Exacto. Y pasa el tiempo, yo digo, pero Dios mío, ¿cuándo yo voy a poder controlar estas emociones? No la controla, Lizbeth, porque yo siempre he dicho, te lo juro por Dios, que yo siempre he dicho que uno, el llorar, el vivirlo, el sufrirlo, ¿eso como que te hace sentir que está ahí? Sí. Es que está ahí. Porque si no lo sintieras de esa forma a flor de piel, es como si los recuerdos se van. Cuando uno siente, cuando uno llore, cuando uno lo siente ahí, como en ese sube y baja en el alma, que imagino lo que te pasa en este momento. Todo el tiempo. Es porque tú sabes que está ahí. Es como si se acompañara. Entonces, esas conversaciones y ese apoyo de que, por más loca que fuera una decisión mía, o por más insegura que yo me sintiera, y ese apoyo de que sí, de que todo va a estar... Eso es lo que tú quieres hacer. A veces yo le decía, papi, mira, por ejemplo, cuando yo tope, me decía, papi, yo creo que yo me voy a divorciar. Eso es lo que tú quieres hacer. Yo creo que sí, que es lo más conveniente, dada la circunstancia. ¿Puedo divorciarse? O sea... ¿Tirle para adelante a él y ve? Exacto. Bueno, no va a ser fácil, pero tú entiendes. Es más, él ni siquiera mencionaba de que no iba a ser fácil. O sea, él simplemente entendía que el ser humano tenía que enfrentar lo que viniera en la vida y sin miedo. Ser una persona sin miedo realmente. Y eso él lo sembró mucho en mí. Es como que tira para adelante. Te da miedo. Bueno, ni lo digan, pero tira para adelante. Y si lo tuviera a la frente, ¿qué le dirías? Uy. Tú sabes que... Yo me tomé una cerveza con él. Díganme, es un trago para mí porque tengo que contarte. Yo me tomé una cerveza con él. Yo siempre le iba a buscar lo colmado. Era cuando yo no lo encontraba en la casa. Yo iba y recorría lo colmadito que yo sabía en los que él estaba cuando yo iba para Macorís. Y yo, papi, mamá, tarcito. No, 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 bájate. ¿Ves tú una cerveza aquí? Y entonces terminaba yo con la cerveza con todos los amigos y todo el mundo. Entonces, sí, yo me tomaba una cerveza con él. Y a él le encantaba hablar de política. Desde chiquita él nunca me habló como una niña. Él siempre me hablaba. A él le encantaban los temas políticos, los temas controversiales, los temas... Siempre me hablaba de cosas súper profundas que yo realmente no entendía. Y me costó mucho tiempo entender. Pero como yo muchas de esas conversaciones las tengo aquí sembradas. Entonces ya yo, después de un tiempo, las podía entender. Pero realmente esas conversaciones me hacen mucho, mucho, mucho... Me hace mucha falta. Su risa, que era súper contagiosa, me hace mucha falta. Sobre todo me encantaría que mi hijo, porque siempre vivimos fuera, hubiera tenido la oportunidad de... Disfrutarlo más. Disfrutarlo más. Y de aprender más de él. De su abuelo. Ajá. Me hubiera encantado. Y hay cosas que tú ves en tu hija que te recuerda a tu papá. Él se parece, la sonrisa, se parece a papi en la sonrisa. Ok. El sentido del humor. Mi papá era una persona para su tiempo. Me acuerdo desde chiquita que no tenía prejuicio. A mí no me criaron. Tú sabes, con esos comentarios que tú escuchas en las casas. De esta gente, de la otra, de este tipo de personas. Que a mí no... Realmente yo... A mí no me criaron así. Y esa libertad que mi papá siempre presentó, y ese poco prejuicio, esa apertura con todo el mundo. Ricardo la tiene también. O sea, Ricardo no se hace prejuicio de nadie. No etiqueta. Si tú le dices de una etiqueta de alguien, ya se le olvida o no lo toma en cuenta. Y él quiere saber... Muy genuino. Exactamente. Exactamente. Personas muy nobles de sentimiento. Y él es así. Él es así. Qué lindo. Pero esa Lisbeth que llega a Santo Domingo con esa madre hecha hacia adelante, fajada por conseguir, obviamente, un futuro mejor. ¿Cómo a esa Lisbeth le nace... Producción, tráigame una servilleta, por favor. No sean así, porque esa... Pero usted no va a tener... Ay, ahorita salgo yo en esta entrevista, Diego, unas lágrimas negras por ahí. Pásenme una servilleta, usted puede entrar. Bebamos vino. Claro. No sean así. Gracias, gracias. Me traen viendo la pobre Lisbeth, señores, aquí. Gracias. Jalando esa lágrima para atrás. Y eso. Gracias, que me pude controlar un poco. No, pero... Un poco más controlada. Pero no... No, pero ¿sabes qué? Yo siempre digo... Gracias. Digo, yo que conocí la tumba de mi papá a los 26 años, y mi papá murió cuando yo tenía 5, yo siento que yo duré 20 años aguantando lágrimas, porque el día que yo vi la tumba de mi papá, yo lloré como si se me hubiese muerto ese día. ¡Aww! Entonces, yo sé lo que son esos duelos que uno tiene que pasar, pero que realmente nunca salen, porque es que tú necesitas que permanezcan vivos en ti. Claro. Uno cambia de sentimiento, y el dolor se transforma. Sí. Pero esa flor de piel sale, y sigue saliendo, y es natural. Y decía yo, ¿cómo es? Además, Rubén Blake dice que solo muere el que es olvidado. Y es verdad. Y hay cosas que uno no quiere, además, uno recuerda esos discos y quiere buscarlo, y foto, y lo ve. Exacto. Entonces, yo te entiendo perfectamente, sobre todo porque obviamente uno añora cosas y uno dice, coño, si hubiese podido quizás abrazarlo más, hubiera estado más años ahí, o si hubiese aprovechado, porque uno se cuestiona muchas cosas. Claro que sí. Y si, y si, y si, y si, como digo yo, y si hubiese podido, pero al final del día, yo estoy segura, 100%, que tu papá tiene que estar sumamente orgulloso de la hija que tiene, porque tú eres una mujer echada para adelante, era una mujer muy trabajadora, buena madre, y era una mujer que yo desde afuera, una de las cosas más que yo admiro de ti es tu fortaleza de salir hacia adelante. Tú no le tienes miedo al trabajo, tú no le tienes miedo a lo que está pasando, Lisbeth es una mujer que se puede estar comiendo un arroz vacío, como una galatica, y comerse el filete en más filete, y va a seguir siendo la misma persona. Y yo creo que tu papá tiene que estar sumamente orgulloso de la hija que tiene. Entonces, ese es el regalo más lindo que tú le dieras a tu papá. Y ese legado de tu papá sigue en ti, y va a seguir en de generación a generación de tu hijo, más adelante, en tus nietos, porque así es la realidad. Ni mencionas esa vaina. No, mentira, es verdad, es real. Pero es bonito, y qué lindo, porque la gente te ve fuerte, y la gente no sabe todas las heridas y todo el cactus que uno tiene que ser hoy en día, para que eso se pueda curar. Tal cual. Porque esa es la realidad. Y tú eres una mujer, lejos de uno decir, ay, ella es, ella es de admirar, ella es de buscar las cosas buenas, ella es una mujer que echado hacia adelante un hijo sola, de un hogar, de una madre que también tiró para adelante, y de un papá que también trató de hacer lo mejor que podía. Entonces, esa es la parte más bonita que tu familia te ha dejado a ti, y que sigue ahí. Totalmente. Esa niña de siete años que ya llegó aquí con su mamá, que es súper inquieta, que estudió, que es un poquito de monjas por aquí, que es un poquito de educación formal por allá, ¿cómo en ese entonces, donde todavía era mucho más cerrado todo, comienza o le nace la idea de entrar en el mundo artístico de modelaje y televisión y que se lo permitan en su casa? Mira, como yo te dije ahorita, realmente en mi casa no, no, no habían prejuicios, o sea, no, realmente no, al contrario, siempre me apoyaba en cualquier idea y cualquier cosa que yo decía, yo siempre tenía unas ideas extraordinarias, maravillosas y que tú sabes. Entonces, yo empecé a modelar, no recuerdo, yo creo que fue un amigo mío que, bueno, que terminamos siendo después mejores amigos, yo era bien, bien, bien flaquita, bien flaquita, bien flaquita, tenía el cabello por la cintura. O sea, igual que ahora, bellísima, una mujer con el cuerpo, pelo bello, mami, creo que sea bella. Gracias, pero tú sabes, ya con 15 años, yo tenía 15, 16 años, entonces yo tenía mucha personalidad, o sea, yo era, y yo salía muchísimo, yo conocía a muchísima gente, yo me convertí como que en una minifigurita antes de todo, porque yo salía para todos lados, era súper nocturna, mis amigos me llevaban 8 años, 10 años, 12 años, y yo una carajita de 13, 14, 15 años, y por eso fue que fui conociendo un mundo quizá un poquito muy avanzado para la edad que yo tenía, y ahí yo conocí unos productores de comerciales, hice varios comerciales de varias marcas, entonces ahí ya luego me empezaron a buscar para modelar. Wow. Y entonces otra vez me buscaron otras personas para participar en el Miss República Dominicana, y junto con eso, bueno, ya tú sabes, revista esto, fue como que empezó una bolita de nieve así chiquitica, fue como que brrrr, exacto. Ok. Se pudiera decir que el boom, entre comillas, de tu carrera es, noche no te vayas. Sí, sí, sí. Hay un antes y un después en tu carrera porque han pasado 20 años. Exacto. ¿Cierto? Sí. Y la gente aún, cuando se refiere a Lisbeth, dice, es que esta es la mujer espectacular. Y no, y el anuncio de aquel ron, ¿entiendes? Entonces, yo siento que ese fue como el boom. Sí, totalmente. El que te catapultó de algo. Que ese boom se lo debo a ese comercial de ese ron dominicano. Se estaban usando, antes se hacían unos comerciales que parecían casi películas, unos comerciales hermosísimos. Sí, novelísticos, como digo yo, espectaculares. Se usaban unos comerciales, entonces ese ron se hizo una serie de comerciales muy dominicanos que hablaban mucho de nuestra cultura, de nuestro folclor, tenía una música increíble. En hecho, si ustedes lo buscan en YouTube, porque están en YouTube. Están, están. Están todavía en YouTube. De verdad que da gusto verlos. Sí, da gusto verlos. Da gusto verlos. Yo creo que ya no se están haciendo comerciales así, lamentablemente. Entonces, ellos después hicieron toda esa serie de comerciales. Al tener ese éxito tan grande, tan grande, utilizaron también figuras importantes. Por ejemplo, Soy la Luna en el Denagua. Y todas esas personas que eran de algún lugar, que eran destacadas también, estuvieron en muchos de esos comerciales. A raíz de esa serie de comerciales, que uno fue sumamente famoso, que decía, pícamelo chiquito, de hay agua lluvia. Bueno, todo eso lo lograron esas personas y esos productores con ese comercial. Entonces, salió una serie de comerciales, luego de los de los pueblos, con el mismo Ron, que eran como lo que estaba pasando en el momento, de la cultura de lo que estaba pasando en ese momento. En ese momento, empezaron los rollerblades. Se me lengua la traga. El open English, mi amor, está ahí. No, 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 no. Lo que pasa es que como con la lloradera y con tener que tragar en seco. No, mi hija, pero si yo todavía no pronuncio bien la herra, dime tú. Bueno, no, no, con el inglés no hay problema ahí. No, sabemos que empezaron... Mi amor, cuando yo digo, ¿cómo que se escribe tal vez? Déjame ver, echar a Lisbeth. Pero empezaron como a suceder cosas de la época, que marcaron época. Las fiestas en la playa, los DJs. O sea, como que empezaba todo eso en la juventud. Entonces, ellos empezaron a hacer unos comerciales que eran como de cosas importantes que estaban pasando en el momento. Entonces, yo estuve en el comercial. En ese tiempo se estaba usando mucho. Se empezaba a ver y se empezó a popularizar aquí en República Dominicana MTV. Y las fiestas que hacía MTV en la playa. Entonces, hicieron como que alusión a eso, con la época y con lo que se estaba empezando a vivir aquí. Entonces, una fiesta en la playa y con DJ y con orquesta y con Four Wheels y toda la cosa. Entonces, yo fui a un casting de ese comercial. Y éramos como dos MTV VJs. El chico y la chica. Entonces, el comercial, que fue buenísimo. El comercial se pegó. O sea, la gente me reconocía en la calle por el comercial, sin estar en televisión. Todavía no había llegado No te Vayas. No te vayas. Exactamente. El comercial fue tan, 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 tan fuerte que precisamente por ese comercial. Te llaman para el programa. Me llaman para No te Vayas. Y yo dije, pero yo nunca he hecho televisión. Yo ni siquiera ni se habla bien. O sea, yo no andaba con el protocolo y cuidando las S y las R y las L. O sea, no. Y entonces, yo no, pero, o sea, queremos a esa chica. Esa energía, eso que tú presentabas en ese comercial, eso es lo que queremos aquí. Qué chula. Y entonces, ahí empezó No te Vayas, que también marcó una temporada importantísima para la televisión. Porque fue lo que le abrió la puerta a la televisión joven de la República Dominicana. Que antes no se usaba. O sea, programación joven. ¿En qué canal estaba? No, empezamos en el 4 y nos votaron del 4 y nos fuimos para el 11. Wow. Sí, exactamente. Porque se hizo tan popular que el público. ¿Lo pidió? No, el público llegaba a estar en vivo con nosotros en el programa y llegó a romper unas puertas de RTVE en aquel entonces. Se armaron unos reperperios grandísimos y nos votaron. ¿Quién estaba? ¿Pachá estaba en ese programa? Pachá estaba los sábados. ¡Ay, Dios mío! Pachá estaba los sábados con Bielka Valenzuela. ¡Qué tiempos! ¿Qué era? Bielka todavía está en México, si no me equivoco. Exactamente. Que era de producción también de los hermanos Gil, que eran los productores de Noche No Te Vayas. Ok. Que también era, quien nos hacía el programa por las noches, de lunes a viernes, era Jan Luis Jorge. Imagínate tú. Y Jan Luis Jorge era quien hacía Ritmo del Sábado. Señores, estamos hablando de unas producciones, producciones. Pero unas producciones de verdad. Había dinero también. Cuando había presupuesto para la televisión. Gracias. Cuando la televisión era el medio de comunicación, por excelencia. Porque para todo ser contenido de calidad, lamentablemente hay que tener presupuesto. Totalmente. Tú puedes hacer calidad, pero para tú hacer estas producciones de antes hay que tener mucho, mucho dinero. Si no, esos programas que hace, por ejemplo, Televisa en México, esos sets, esos bungalow, como yo le llamo, esos son un dinero, señor. Un dinero. Esas son producciones, miles y miles de dólares que usted no se puede imaginar. Exactamente. Ok, ¿qué tiempo tú duraste en este programa? Un año y algo. Ok. ¿Qué edad tenías? Dice, con mi cálculo. Yo empecé a los 18, 19. Ok. Creo que, no me acuerdo si fue 18, 19. Creo que 19, 19. Y en ese momento te enamoras. Antes de empezar el noche, no te vayas. Yo tenía a mi novio, novio, novio. Ok. Claro, mi amor. ¿Qué, con el que tú te casas? No. Ok. Mi primer novio, en serio, en serio, en serio, fue otro chico. Ok. O sea, mi primer novio, así, no dije de agarrar manito y de qué sé yo qué, sino mi novio, ya novio. Formal, de eso no había conocido a mi novio, formal. Exacto, exactamente. Ya de como dije grande, ya yo estoy grande. Ok. No te mentiras, no te voy a hablar. Pero ya, yo estaba. Sí, sí, pero yo te entendí. Exacto. Entonces, con él duré como tres años y pico, casi cuatro años. Bueno, él estabas en lo que estabas en Noche No Te Vaya. O sea, antes de Noche No Te Vaya. Y continuó con Noche. Exacto, antes de Noche No Te Vaya. Entonces, después, conozco a Ricardo. Ok. ¿Tú lo conoces cuando se acaba Noche No Te Vaya o en el mío? No, fíjate. Yo lo había conocido antes, pero no lo habíamos conocido de hola. Ok. Nos habíamos visto porque en Noche No Te Vaya se hizo la promoción de Maná. Cuando Maná vino por primera vez a República Dominicana. Y él estaba produciendo. Él era como el representante en ese tiempo. Entonces, yo no me veía este muchacho que entró y salió varias veces a los estudios, pero como él tenía una forma tan particular, a mí no se me olvidó. Pero realmente después duré muchísimo que no lo volví a ver. Y lo volví a ver fue cuando llegó Ricky Martin a la República Dominicana. Ok. A ese punto voy. Ya cuando tú conoces al papá de tu hijo. Y de tu hijo. De mi hijo. Y ese amor tan grande que también te lleva de República Dominicana. Sí, sí. ¿En qué momento laboral tú estabas en República Dominicana? Uy, ya yo no estaba en Noche No Te Vaya. Ya yo estaba en Sábado Joven de Corporán. Sí, mi madre. También trabajé con Los Famosos, con Carlos Batista. Que todavía sigue ese programa, quiero que tú entiendas. Bueno, yo ni sabía, déjame decirte. Que tú entiendas, todavía sigue. Y había un programa también que era una vez a la semana, que era así como con un corte súper más joven y más, que se llamaba Liquid. Yo sé, yo recuerdo. ¿Es verdad? Claro que sí, yo lo recuerdo eso. Ah, pues mira. Yo lo recuerdo. Ok, Lisbeth se enamora, conoce a este hombre espectacular y se va de República Dominicana a seguir el sueño del amor. Sí. Exactamente. Es muy difícil tomar la decisión de una mujer que estamos hablando que está sumamente pegada en República Dominicana, muy joven. Pero cuando uno está tan joven, uno piensa en esa vaina. El amor se la llevó. Exactamente. Y Lisbeth comienza a viajar en vuelo privado, Ricky y Martín aquí, Ricky y Martín aquí. Una movie. En Puerto Dominicana una movie. Una movie, realmente. Y que eras embarazada, joven. Sí, súper joven. Súper joven. Bueno, de hecho, por eso fue que me fui, por eso fue que nos casamos. O sea, nosotros empezamos al revés. Salí embarazada y después todo el otro proceso. Pero estábamos muy enamorados. O sea, no fue que dije, o sea, ya había una relación. Cuando pasó todo, teníamos una relación y decidimos tirar para adelante porque nos queríamos muchísimo y no fue como de que, mira, déjame decirte que, o sea. Esos 11 años alejados de República Dominicana, alejados de tu familia, viviendo. Fueron 15. Fueron 15. 11 solamente fue en Los Ángeles. Ay, Dios mío. California. Wow. En donde tú hiciste muchos trabajos también. Yo sé que tú participaste en el video de Paulina Rubio. Te vi ahí que publicaste hace unos días que participaste en un capítulo de la serie. Joey. Ajá. Y yo dije, pero Lisbeth, ¿qué tú se haces ahí? Cuando te vi con Paulina me dio un ataque, quiero que tú entiendas. Yo hice muchísimos videos. De hecho, yo no he publicado todavía todos los videos que yo hice. Todo eso fue en esa época. Sí. Ok. Yo hice comerciales para Puerto Rico. Yo hice muchísimos comerciales para Los Ángeles, pero muchísimo. La etapa, esa etapa, ¿cómo tú la recuerdas? Porque estamos hablando de madre joven, lejos. Los Ángeles es una ciudad muy complicada, pero también con una persona sumamente pegada y en un ambiente ya de mucha fama y muchos lujos, sobre todo. Sí. Porque no es lo mismo de que, tú sabes, yo voy en... Bueno, mira, cuando yo conocí a Ricardo, no, porque las cosas no habían explotado. O sea, sí, Ricky Martin vino, pero todavía no estaba pegado, no tenía ni siquiera... María estaba empezando a sonar. Mentira. Él venía del break de menudo, había hecho una telenovela en México y ya entonces recién lanzaba su carrera como solista. Ok. Entonces, realmente nada de eso estaba sucediendo cuando yo conocí a Ricardo. Era como de que un medio... No un experimento, pero bueno, empezando, como quedando los primeros pasos. Pero sí, apostando al artista y logrando, como dice lo de esa forma. Exactamente. No tenía ni en mi cuerpo ni en nada. Luego tengo el niño y también estaba sola con el niño. Y Ricardo, obviamente, tenía que trabajar. Entonces, cuando revienta todo, que ya la cosa coge otra dimensión, ya ahí es que nos tenemos que ir a Miami, porque ya la cosa en Puerto Rico no resultaba. Ya era como que ir a un lugar más de la industria de la música y más en el medio del mundo, o sea, de todo. Y eso era Miami en ese entonces. Entonces, ahí nos mudamos a Miami. En Puerto Rico yo viví muy solita y muy confundida. Y no, la verdad es que ese tiempo de mi vida ya no me gustó porque la pasé muy, muy sola. Estaba muy joven y la verdad es que no tenía los recursos ni siquiera emocionales para yo... Tú entiendes, entender lo que estaba pasando y tirar para adelante y estar bien. Ya luego en Miami, sí, ya la cosa había reventado. Y ya fue como dije, oh, pero me cambiaron la vida, pero me gusta. Claro. Que, ah, pero... Lógico. Exacto. Entonces, ya era como que esta casa con piscina. Y yo dije, pero ¿cuándo pasó todo esto? O sea, claro, yo había sido parte del proceso, pero cuando llegamos a Miami fue como que se abrió una caja de Pandora. Fue como que la vida de nosotros dos, tanto de Ricardo y mía, cambió radicalmente. Wow. Y los dos, o sea, los dos empecemos a vivir una vida en la que realmente nosotros a esa edad no estábamos preparados. Con un niño. Y ya tú sabes, o sea, fue como que wow. ¿Qué tan difícil fue la decisión de tú tomar la decisión, o ustedes tomar la decisión de separarse? Y también de tú retornar a la República Dominicana. Mira, yo duré cuatro años peleándola en Los Ángeles. Sí, o sea, nosotros nos divorciamos estando yo en Los Ángeles y yo duré cuatro años peleándola porque de verdad yo estaba muy empeñada en hacer mi carrera y me estaba yendo bien en el inicio. O sea, lo que tú necesitabas hacer para iniciar una carrera en principio estaba pasando. O sea, yo hice muchísima campaña. Yo salí en revistas. Yo hice muchísima campaña para muchísimo producto. Yo hice muchísimo comercial. Yo recuerdo una de pasta de dientes, mi amor, muy famosa. Yo la recuerdo esa campaña. Muy famosa. Todo eso a mí me estaba yendo bien. Claro, no me estaba yendo lo suficientemente bien para yo vivir sola en este país y no tener ayuda con mi hijo. Yo no tenía una mamá ni una amiga que me dijera, mira, cántate con el muchacho que me agarraron para un casting y tengo que irme tres días para San Diego. No, y que la nana de allá me marcó a ver mejor. Mi amor. Porque era el cultivo de un banco. Para que te lo sepas. Entonces, era como que los primeros pasos. Si yo hubiera estado soltera, si hubiera estado sin hijo, ¿quién sabe lo que hubiera ocurrido con mi vida si me hubiera quedado? Correcto. Pero tuve que tomar una decisión en un momento. Pasé cuatro años, en verdad te digo, pasando trabajo. El primer año no, porque todo era color de rosa entre mi ex y yo. Pero luego cuando las cosas empezaron a suceder, no era color de rosa. Nunca fueron color de rosa en ese tiempo. Pero no habían empezado a ponerse tan agrias como se pusieron. Entonces, yo duré cuatro años peleándola bien fuerte y echando el pleito hasta que llegó un momento en el que dije, mira, yo me puedo ir para la casa de una amiga mía, dormí en un sofá y si yo tengo que comer una vez al día, yo lo hago. Pero con un hijo. Entonces, lo responsable que yo entendí que yo debía de hacer era sacrificar esos pasos que ya se estaban dando y que se estaba abriendo camino. Porque realmente, o sea, yo te puedo decir, como yo podía hacer 10 mil dólares en este mes, yo podía durar tres meses sin hacer un peso. Entonces, me diría, oye, te fue súper bien. Pero no era constante. O sea, no era, yo no podía contar que aunque yo me iba a sostener. Y obviamente, en ese tiempo y a esa edad, que tú crees que la vida no se va a poner color hormiga. ¿Qué sabía yo de organizarme económicamente? ¿Y qué sabía yo de ahorrar? ¿Y qué sabía yo de que si me entra un cheque hoy, lo tengo que...? Mi amor, y además muchas emociones también de por medio. Muchas cosas, muchos cambios. Estamos hablando de poco. Gracias por prendernos la luz roja, la entendimos. Yo entiendo que, obviamente, uno va descubriendo muchísimas cosas. Y retornar a la República Dominicana llena de... Un divorcio es difícil. Un divorcio acompañado de un hijo es más difícil. No, y mi vida, yo amaba mi vida en Los Ángeles. Yo amaba mis amigas que yo hice, que se convirtieron en mi familia, que todas estaban peleándola en Los Ángeles. A la misma vez, nosotras nos llamábamos las Naciones Unidas. Porque todas, cada una de nosotras era de un país distinto. Todas nos apoyábamos, todas nos prestábamos ropa, si no teníamos que prestar ropa, nos prestábamos dinero, nos pagábamos cosas, dormíamos una en casa de la otra, porque todas las estábamos peleando y estábamos solas en Los Ángeles. Bueno, un inmigrante, estamos hablando de que tiene que ayudarse. Entonces, yo, con mis amigas, fue hasta más que una amistad. Fue como que un, algo tan importante. Bueno, te digo, yo me fui de Los Ángeles ya hace mucho y nosotras todavía seguimos en contacto y seguimos dándonos apoyo y seguimos dando ahí en los momentos importantes de cada una. Marcaron una diferencia. Yo creo que cada una de nosotras marcó una diferencia en la vida de todas nosotras. Entonces, dejar esa vida. Y a mi hijo le gustaba vivir en Los Ángeles. Él tenía esos amiguitos desde chiquititico. Nosotros no llegamos a Los Ángeles cuando Ricardo tenía cuatro. ¡Wow! Entonces, teníamos todo. Me encantaba mi vecindario, me encantaban mis vecinos, me encantaba mi vida allá. Entonces, tomar la decisión y tener que venir para acá, para mí, o sea, para mí fue muy difícil. Pero fíjate tú, como fue algo tan difícil emocionalmente, por un sin número de cosas, volvemos a lo mismo. Tú llegaste a República Dominicana y fue un boom también. Se te abrieron muchísimas puertas. Fuiste más gente de muchísimas marcas. Yo me enseñé un confle ahorita, cuerpo hot. Participaste en Vale por Tres. Estuviste también en muchos programas de repente. Divertido con Hochi. O sea, cada vez que tú has decidido retornar, has retornado por la puerta grande, porque la gente apuesta tu calidad de lo que tú haces. Sí. Y muchos años después también te voy a... Muy agradecida por eso, de verdad, porque me he retirado de los medios, he vuelto y lo he hecho varias veces. Por eso te lo digo. Y entonces, fíjate, cuando empiezo a pensar de que, ay, ya estoy aburrida, o ay, ya por X o por Y tengo que regresar, o lo que sea, o no quiero regresar y me sacan. O sea, para mí es una suerte muy grande y de verdad que una bendición muy grande que me llaman, no tengo ni que tocar puertas y me siento sumamente afortunada porque me llaman y me ofrecen cosas. Lisbeth, tú eres una mujer que se enamora, eres una mujer que cree en el amor. Demasiada. Te casas tú una segunda vez también. Sí. ¿Cuál... Si yo te digo a ti, ¿es difícil divorciarse? Oh, pero horrible. Claro que sí. Es muy traumático. Es horrible. Es horrible, es horrible. Yo no te voy a negar que la primera vez que me divorcié fue mucho más difícil porque yo pasé, como quien dice, de niña a mujer con mi primer esposo. Teníamos un hijo, que es un lazo bastante importante, y nuestra vida cambió radicalmente muchas veces en esos 11 años. O sea, pasamos por muchos cambios y pasamos por muchas cosas en nuestra vida. Entonces, el segundo divorcio. El segundo divorcio fue horrible, pero nosotros duramos como un año y medio, dos años juntos. O sea, ya la... A veces cuando se queda con una persona, y es hasta a veces por costumbre, por comodidad, y realmente ni siquiera tuvimos tiempo de eso, que fue lo mejor que nos pudo haber pasado, entiendo, porque nosotros realmente no íbamos a funcionar. Ya fuera que nos quedáramos juntos año y medio, dos años, tres años, cuatro años, tratándola de pelear, nosotros no íbamos a funcionar. O sea, que lo mejor que nos pudo haber pasado fue terminar una situación temprano. Mientras más tú alargas las cosas, yo siempre le digo a mis amigas y a todo el mundo, no alarguen el proceso de que porque no quiero llorar, porque no me quiero herir. Es mejor llorar hoy, mi amor, que... ¡Alo hoy! Porque mientras más tú lo arrastras, más... O sea, va a ser peor. Sí. Va a ser peor. Y mucho más doloroso. Para después de ahí te volví y te enamoras también, porque uno se enamora, porque todos los días yo me pongo enamorado. Pero uno es romántico, claro, niña. ¿Volverías a casarte? Sí. Ok. O sea, mira, no, yo no tengo eso en la cabeza. Como hay gente que dice, yo me quiero casar. No. Realmente, la primera vez que yo me casé, ni siquiera la primera vez. Yo estaba diciendo, yo me quiero casar. No. O sea, todo, me he casado dos veces, pero nunca he sido... Dice, no, porque yo necesito casarme en mi vida. Realmente yo no soy así de tradicional. Se dieron las cosas, nos enamoramos, y las personas con las que me casé se enamoraron igual, así, locamente, y tomamos decisiones. Exacto. Como novelísticos. Exactamente. Así como dije, wow, un cuento de hadas. Sí, 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 sí. Exacto. Ok. Entonces, pues sí, pero uno siempre se enamora. O sea, yo creo que uno no puede dejar de darse la oportunidad de sentir que es lo más lindo del mundo entero. Exacto. Yo no te puedo decir que sí, yo me volvería a casar, o no, no me volvería a casar, porque eso decía yo antes de casarme la segunda vez, y me casé. Entonces, yo creo que a veces una relación te lleva de una cosa a otra, y tú te envuelves, y tú enamorada, pues tú tomas cierta decisión. Yo siempre he dicho, uno es un ser humano ahora, y cuando se enamora es otra persona. Exacto. Tú no eres tú. Pero esa es la parte de la vida. Yo te voy a hacer unas preguntas, y tú me dices lo primero que te llega a la mente. Ok. ¿Qué te digo, Samantha? ¿Qué te llega a la mente? Ay, florecer. Es algo muy importante en tu vida, me imagino. Esa niña que transformó tu vida. Totalmente. Mira, Samantha llegó a mi vida en un momento en el que yo necesitaba, yo necesitaba ver algo florecer, porque yo me sentía marchita. Wow. O sea, yo me... ¿Qué es el término con ella? Yo me sentía rota. Yo quería construir algo, y poder ver ese proceso, poder salvar a alguien, porque de alguna forma era como que salvándome a mí, a través de otra persona. Entonces, Samantha llegó a mi vida. Eso fue un regalito importantísimo, porque el proceso de conocer a Samantha, y como quien dice, adoptar a Samantha, que no es adoptada, pero digo adoptada. Pero yo te entiendo lo que tú quieres decir. Exactamente. Me curó y me ayudó a mí en muchísimos procesos de mi vida. No solamente Samantha, la gente siempre dice Samantha, pero yo tengo a Don Fernando. La familia de ella también, Don Fernando, que quiere participar con el tema de la casa. Exactamente. Que yo sé, porque seguí mucho de paso, seguí muy de cerca esa historia. Exacto. Frida Kahlo, ¿tú me puedes explicar, mi amor? ¿Cuál es la fascinación? ¿Qué significa Frida Kahlo en tu vida? A mí me encanta Frida. Mira, yo conocí de su historia, con la película de Salma Hayek, como mucha gente que no habíamos escuchado. O sea, para mí un nombre del artista, Frida Kahlo, era un nombre muy... Lejano, como que era para mí también. Yo sabía que era una pintora mexicana de Frida, y el nombre obviamente es interesante, pero yo no sabía muchos detalles de ella. Entonces, cuando veo la película, que veo que tiene una vida tan interesante, digo, pero si eso fue la película, la vida de verdad, de verdad, tiene que haber sido una cosa que, Dios mío, o sea, de morir. Y ahí empecé a comprar libros de ella. Ah, porque te dio fijación con Frida. No, a mí me dio fijación con varias personas, me ha dado. Pero Frida es una de ellas, y quizá como que la más importante, como que la más marcada. Qué chulo. Porque hay muchas cosas. Frida Kahlo hoy día es como que un icono pop. Sí. Tú sabes, como quien dice. Ahora, que fortaleza la de esa mujer. Exactamente. El que siguió su historia y la estudió de verdad. Sí, precisamente por eso es que me encanta. O sea, porque ella pudo hacer del dolor, de la agonía, transformarlo y seguir a... ¿Y nunca perdió su fuerza? Nunca. Sí. Nunca. Además, Diego no hubiese sido Diego si no hubiese sido por Frida. Para que sepas. Bueno, mucha gente sabe de Diego Rivera que, ignorante a nosotros, porque él era muchísimo más importante que ella, el muralista más importante quizás de casi todos los tiempos, uno de los muralistas más importantes de todos los tiempos, pero para nosotros, los de otras generaciones que nacimos después y que hemos aprendido de la historia mucho después, aprendimos de Diego por Frida. Totalmente. Si yo te digo Santiago Matías. Porque yo te escuché decir el otro día que tú dices que él nunca te lo ha dado. Yo sabía que tú... Además, que a mí me llamó muchísimo la atención porque cuando era dos más fuerte de carácter, cuando él te dijo que tú no quieres ensuciar tu Instagram con el contenido que yo tengo. Sí, porque a él le gusta estar tirando esas cosas para crear. Sí, exactamente. Cuando tú me dices Santiago Matías, yo te puedo decir quizás dos palabras. Número uno, pelear. Me encanta. La palabra sería pelear y la otra sería trascender. Ok, ok. ¿Qué significa para ti haber entrado al famoso... Mira como la lucecita que nos están contando. Ay, Dios mío. Al famoso edificio rojo. Sobre todo, porque yo te decía fuera del aire, cuando yo vi que Lisbeth entraba sin filtro, a mí me dio un ataque. Claro. Y ojo, que yo amo a Robert Sánchez y me parece uno de los mejores locutores de este país. Estoy contigo en eso. Óyeme aquí. A Robert Sánchez hay que dársela. Pero nivel Dios. Y el que no se la ha dado, mi amor, que se la vaya dando y que se fije en su trabajo. Donde quiera que esté Robert Sánchez. Porque él es excelente. No va a funcionar. Él es excelente. Después de Jochi Santo está Robert Sánchez. Él es excelente. Estoy de acuerdo. Pero yo decía, Lisbeth tiene un programa de farándula. Lisbeth, que tiene esta boca bien puesta y bien amueblada en todos los temas. No estoy diciendo que sea malo hacer farándula, pero como que no te visualizaba él. No, ni yo. Ah, ok. Ok, gracias. Yo tampoco. Yo tampoco. Realmente la idea, cuando yo entré al edificio rojo, no era para Sin Filtro, que yo iba, era para otro proyecto que me ofrecieron. Te gatusaron con otro proyecto. Sí, era otro proyecto. Entonces, el proyecto, que el proyecto, que el proyecto, que el proyecto, el proyecto no se terminaba de dar. Entonces, dije, bueno, yo creo que ya, porque yo tenía como dos años guardada, yo creo que ya es hora. Sobre todo porque yo miraba mi cuenta de banco y yo decía, ahí que voy... Va bajando. Voy subiendo, voy bajando. Exacto. Entonces, yo dije, ya es hora como de que ya yo necesito... Claro, yo vivía, o sea, películas, productos en Instagram, un montón de cosas. Porque hiciste los monólogos en un momento dado. Exactamente, pero contar con un sueldo fijo nunca se va, o sea, entiendo, o sea, como que qué llega, qué no llega, a los 90 días que pagan o a los 120 días que pagan, entiendo, o sea, no se compara. Es una seguridad distinta. Entonces, cuando ellos me llamaron, me ofrecieron otro proyecto y ya entonces pasaba el tiempo y el otro proyecto no llegaba. Y yo dije, bueno, yo tengo que buscarme algo porque ya yo realmente necesito salir. Pero era una lucha interna porque yo no me sentía preparada para salir, pero yo tenía que salir. Correcto. Entonces, luego yo tuve una conversación con una persona que trabaja allá y yo le dije, mira, yo voy a tener que hacer algo porque, o sea, cuando me llamaron, como que mira, que todavía, que sí, que yo dije, bueno, yo no sé si cuando ustedes estén listos, ¿en qué yo voy a estar? Porque ya por una situación hasta de sanidad no puedo estar más trancada en mi casa. O sea, necesito rutina, necesito estructura y necesito ya sentirme. Que tengo un compromiso que tengo que cumplir con algo fijo. Exactamente. Entonces, bueno, me llamaron luego de esa conversación y me ofrecieron entonces sin filtro que se iba a reestructurar y que iba a ser distinto. Entonces, yo acepté a sabiendas de, pero me habían dicho, bueno, se van a cambiar muchas cosas. Entonces, cuando entré realmente, el programa era bastante de farándula y ahí trabajaban algunas personas o trabajan que eran bastante fuertes, tú sabes, independientemente de que estuvieran diciendo verdades, pero... Estudieron con la línea quizás de lo que tú estabas diciendo, es decir al aire. Exactamente. Ni dispuesta a decir al aire y a veces como que... O dispuesta a decirlo en general. Exacto. Como que hay gente que no me importa, ni me llama la atención, ni me da curiosidad tampoco. ¿Amelia estaba en ese entonces? Sí, claro que sí. ¿Cómo fue para ti trabajar con Amelia Alcántara y qué tú opinas de Amelia Alcántara? Mira, Amelia es una sobreviviente. Ok. Amelia me cayó muy bien desde el primer momento. Cuando yo entré, ella estaba pasando por una situación personal muy difícil y ella estaba muy a la defensiva. Yo no me lo tomé personal porque ella estaba muy a la defensiva con el mundo. Ok, en general. En general. Entonces, yo sabía de su estilo, había escuchado, no sabía muchísimo de ella, pero había visto un par de cortes de ella. Entonces, a mí de verdad que ella me cayó bien después de que la empecé a tratar. No que me caía mal antes, pero como no sabía qué esperar de ella. Porque ella era la persona de conocerla. Exactamente. Me cayó bien. Yo no tuve nunca un roce con ella, ni un problema con ella. Quizás porque aún yo estaba sumamente tímida, pero no creo que tampoco tuviera un roce porque a la gente tú tienes que conocerla y estudiarla y ver por dónde la agarra. Y ve cómo es la cosa. Y yo me di cuenta muy rápido de eso. Ok. Y yo me di cuenta de la situación por la que ella estaba viviendo. La entendí. Porque una cosa es tener problemas. Es empática. Claro. Una cosa es tener problemas y situaciones cuando nadie lo sabe y tú lo estás viviendo callado en tu casa. Y otra cosa es cuando tú estás bajo el escrutinio público y la gente no tiene ningún tipo de piedad y no le importa. Y quizás están pasando una situación mucho peor que la tuya. Sin embargo, a ti es que te dan tu latigazo. Correcto. Porque tú eres una persona del medio. Entonces, independiente, exactamente, independientemente de lo que sea y de que ella viva su vida como la viva y lo que sea, a mí ella su forma de expresarse, de verdad que me da risa. Y ella dice muchas cosas que son verdad. O sea, yo siempre la escuché, la mayoría de las cosas, no todo. No todo porque no sé si era verdad o no porque no conocía las situaciones. Pero muchas cosas que yo conocía, ella la decía y eran verdad. Entonces, de verdad que yo admiraba mucho la forma de ella alargarla así. Y de verdad que era cómico un poco por su forma. Entonces, cada quien tiene su estilo y cada quien tiene su forma. Y en el estilo de ella y en su forma, está súper bien. Y ella es una sobreviviente. Y una tipa que yo no creo que nunca pensó verse como ella está hoy día. Está muy bien, vive muy bien. Y lucha por su familia. Exactamente. Que eso sí hay que reconocer la familia. Exactamente. Entonces, te puede gustar, te puede no gustar, pero ella tiene su mérito. Dime la verdad, ¿tú pediste en un momento dado que te cambiaran de programa y que te cambiaran a esto no es radio? No, a mí me invitaron a cubrir a Gaby, que estaba haciendo un trabajo de la alfombra roja. ¡Qué coincidencia! Ahora tengo la alfombra. ¡Guau! ¡Guau! Entonces, me invitaron y pasó una semana, porque yo iba a estar una semana fuera de la ciudad. Y en esa semana, yo hice muchísimo click. Ajá. Aparte de Jony, que ya había trabajado con ella. Claro. A los demás los conocía, pero no los había tratado de forma personal, ni había trabajado con ninguno. Pero hice mucho click con ellos. O sea, me empecé a llevar súper bien. Ok. Me encantaban los temas. Era muchísimo más mi onda. Bueno, era Lisbeth. Exacto. Ojo, no que tú no eras Lisbeth, pero estabas nadando en tus aguas. Claro. Además, en Sin Filtro yo jamás dijera lo que yo dijera, iba a poder igualarme o superar a Amelia. Sí, claro. O sea, era una competencia muy fuerte para mí, para yo destacarme en farándula. O sea, yo jamás iba a decir un sinnúmero de cosas que incluso era hasta de gente que yo quería y que yo conocía, ¿entiendes? Exactamente. Entonces, yo dije, pero en este programa yo me puedo destacar. Ok. En este programa yo puedo hablar de cosas que me interesan, cosas que yo sé. Cotidianas, cosas por las que lucho, causas por las que defiendo. Tal cual, tal cual. Y aquí todo el mundo tiene un perfil totalmente distinto. Correcto. Pero todo el mundo tiene como que, está como que ocupando un nicho. Una plaza. Una plaza, exactamente. Y yo también, si llego aquí, también. O sea, somos totalmente distintos unos de los otros. Entonces, yo creo que por llevarnos tan bien y por la desenvoltura quizás, ellos se dieron cuenta y quizás el mismo Santiago y su socio dijeron que pero ella está muy, muy. En sus aguas. Ella está en sus aguas. Aquí hay que cambiarla. Entonces, la verdad es que yo agradezco muchísimo el cambio. O sea, que entre tú y yo viste la gloria. Un poco sí. Un poco sí. Pero yo hice mucho click con mis compañeros de Sin Filtro. O sea, me caían súper bien. Y me llevé súper bien con todo el mundo. ¿Pero hubieses podido durar un año ahí o hubieras pedido que te cambian? No, no hubiera podido. No, no hubiera podido. Entre tú y yo y tú, el que está viendo. Pero no, 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 no. No, en verdad no hubiera. No me hubiera sido posible. Claro, claro que sí. ¿Y es válido? Sí, claro. Porque hay cosas en las cuales yo no me siento cómoda. Sí, porque para mí fue un reto. Y la gente no sabe lo que yo estaba viviendo en ese momento a nivel emocional. Y las cosas que yo tenía que vencer y las cosas que yo tenía que hacer para yo salir de mi caparazón que yo había, en el que me había metido por casi dos años de mi vida. En el que habían pasado 1,500 cosas. Había pasado una pandemia. Había pasado una enfermedad de mi papá. Una muerte de mi papá. Y un sinnúmero de cambios en mi vida que fueron sumamente importantes. Y yo pasé por dos años de pérdida. Pérdida en todos los sentidos. Porque yo me descapitó. O sea, se me fue todo el día con la enfermedad de mi papá. Económicamente también. Exacto. Todo, 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 todo. Se cerraron capítulos laborales. Pasaron muchas cosas una detrás de la otra. Y fue todo pérdida, 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 pérdida. Es que en un momento dado yo me sentía perdedora. Yo me sentía fracasada. Yo me sentía, era como que Dios mío, hasta pérdida de vida. O sea, todo, yo lo que me estaba rodeando, mi entorno era pérdida. En todos los sentidos. Y aún así la gente se tomaba la libertad de cuestionar del por qué tú aceptaste. O tal cual, yo sé. Porque la gente habla muy a la ligera y la gente la primera en juzgar. No lo aceptaste a la gente. Y yo no voy a decir la gente, porque hasta yo quizás he estado en esa posición, ¿tú entiendes? Pero a veces cuando uno cae en eso, uno se trata de, espérate, déjame escucharme. Espérate, déjame no caer en eso, porque me lo han hecho a mí y no está bien. ¿Por qué tú sientes que ya tú estando en esto en el radio, que es un proyecto que a mí me encanta y de hecho conozco a todos los que están ahí de formas completamente diferentes y valoro mucho las personalidades de cada uno, porque definitivamente cada uno tiene su personalidad. ¿Por qué tú crees que han querido crear una rivalidad contigo y con Gaby? Porque Gaby es muy controversial. A Gaby era con la que yo no había trabajado antes. Todo el mundo sabía que yo tenía una amistad con Jony, aparte de haber trabajado con Jony. Y aparte de que se viera que había muy buena química entre ella y yo y que se desarrolló una amistad, porque no fue solamente en Vale por Tres. Después la gente nos veía en redes sociales, compartimos distintos proyectos y nos llevamos muy bien. O sea, Jony es un amor de persona, es una mujer sumamente talentosa, la cual yo admiro muchísimo. O sea que yo tampoco soy de esa gente de mujeres que no se llevan bien con mujeres y de mujeres que estamos hablando mucho, ya tenemos que cortar. O sea, y tú entiendes, de competencia y cosas, si tú eres chévere conmigo y si tú eres nice, óyeme, olvídate, yo soy la primera que te voy a estar aplaudiendo porque tú vas a tener tus logros y yo voy a tener los míos. Entonces como Gaby es una persona que ha tenido situaciones en su vida, ha sido muy controversial. Y tiene una personalidad muy puntual. Exactamente, y tiene su personalidad. Bueno, la gente sabe que yo también tengo mi personalidad y era como dije, estas dos van a chocar. Entonces realmente, chocamos un día, un día de todos los días que llevamos al aire. Sí. Entonces realmente yo entré ahí sin una expectativa o sin centrarme en que yo me iba a llevar mal con nadie. Porque es que yo nunca sentí eso de nadie. Ni sentí ni una mala onda, ni una competencia porque no soy así, ni con este, ni con aquel, ni con nadie. Pero a vida real se llevan bien. ¿Perdón? A vida real se llevan bien. Sí, sí, es que mira, es imposible, imposible. Que tú te levantes todos los días a las 5 de la mañana, que tú entres a un estudio a las 6 y media de la mañana, todos los días de tu vida, de lunes a viernes, y que toques temas que son pasionales y que tú nunca discutas con nadie. Eso es imposible. Entonces, claro, un día nos pegamos. Ok, pero eso quedó ahí. Pero eso quedó ahí. Es que la verdad es que... Ojo, yo duré muchos años trabajando al mediodía con mucha gente y nosotros nos matábamos. Claro. Y al otro día podíamos estar aquí ya todavía. Y a las semanas estábamos, mi amor, igualito. Y yo he trabajado con otras personas que me he matado con otra gente. Eso es normal. Completamente normal. Lo que pasa es que hay veces que tú lo manejas en el aire y nadie se da cuenta. Y hay veces que hay un tema que tú te tiras tu pedra. Correcto. Entonces, eso puede suceder. Y digo que la gente ha querido crear esta rivalidad precisamente porque, fíjate tú, cómo tú entras a cubrirla, entre comillas, porque ella va a ser la que participa en la alfombra roja de los Premios Soberanos. De Hit. Ah, de los Premios Hit. De los Hit. Ajá. Y, coincidencialmente, ahora tú vas a ser la presentadora de, obviamente, la alfombra de los Premios Soberanos. Seguimos en alfombra. Sí, sí, sí. Seguimos en alfombra. Y, obviamente, yo te escuché a ti decir que Gabi brillara como nominada y yo brillaré como presentadora. Y me encantó. Porque cada quien tiene que brillar con su luz. Claro. ¿Cómo fue para ti esta llamada de la producción de los Premios Soberanos? ¿Te la esperabas? ¿No te la esperabas? ¿Habían encuestas? ¿La gente apostaba? Lo que pasa es que, mira, la gente, precisamente, por las personas que tú tienes en el top of mind, o sea, las personas que más suenan por X o por Y, ya sea por controversia, ya sea por escándalo, o ya sea por talentosa, o ya sea porque están trabajando mucho, ya sea porque están en medios importantes. Entonces, la gente que habla de farándula va a apostar por esta, por la otra, por la otra, por la otra. Yo siempre he hecho mi trabajo muy callada. Yo nunca le doy promoción a las 44.050 cosas que yo he hecho. Correcto. Entiendo. O sea, tú sabrás de lo que estoy haciendo en el momento. Y se sabrá. Pero yo no ando de tapando baúles. A veces lo hago porque me pellican y me dicen, oye, tú tienes para la gente que no lo sabe, bla, bla, bla. Que yo sí creo que uno tiene que hacerlo. Sí, tú te tienes que dar tu bombo, realmente. ¿Por qué es el recoratorio, Alicia? Sí, tú te tienes que dar tu bombo de vez en cuando. Cuando yo lo he aprendido, porque lamentablemente sí. Si tú no te la das, o sea, realmente de vez en cuando tú tienes que decir, mire, loco, haga su maldita fila porque ya yo hice lo que a mí me correspondía y yo estoy donde yo estoy y no ha sido por casualidad de la vida. Entonces, cuando te llaman, ¿fue sorpresa de para ti? Mira, lo que pasa es que hay muchas personas que están envueltas en la producción con las que ya yo he trabajado. Y con las que, exactamente, Jan, Carlos Veras, Guillermo Cordero. Espectacular. Que fue el mismo productor de cuando yo fui presentadora de los Casandra. 1,800, no mentira. Más o menos, más o menos. Es mentira. Entonces, él me conoce de ese entonces. La gente sabe del trabajo que tú vienes haciendo. La gente, no es casualidad que uno tenga 1,500 años en los medios y que te sigan buscando algo. Tú estás haciendo bien. No puede ser que yo le esté pagando a la gente para que, entiende, para que me mencionen o para que digan que yo estoy bien o para que me busquen para cosas porque, que no, así no funciona esto en República Dominicana. Te van a pagar muy bien por eso. ¿Pagan? ¿Pagan? Sí. Es una suma. Importante. No, es una suma bien. Es una suma decente. No, no me voy a hacer rica después de hacer. No, estamos claros que no. Exactamente, pero. Pero te leí un poco estresada con el tema del vestuario, pidiendo hasta sugerencia porque con el tema de la foto, reading, de estar creativo. No, que imagínate que me puse aquel vestido. Aquel vestido se llanina, ¿verdad? Exacto, espectacular. Mi amor, dándolo todo. Entonces, claro. Y yo no soy como de producciones. Yo como que a mí no me gusta estresarme con eso. Exactamente. Y mira que incluso yo puse un esfuerzo para yo venir aquí hoy porque tú lo merecías. Pero yo no soy de las que. Yo creo que no tiene que hacer nada. Pero yo no soy de las que me vengan a maquillar, que el estilista ven y me, no, yo saco algo de mi closet, sé, yo me maquillo yo, pero dije, déjame hacer un poquito de esfuerzo hoy por Ivana, lo merece. O sea, tu espacio lo merece, que lo has venido haciendo sumamente bien y las entrevistas son buenísimas y son inteligentes y son interesantes. O sea que, claro, te felicito. Además, por dar el paso, ¿sabes? Que mucha gente no se atreve. Yo misma no me he atrevido. Te has atrevido a dar el paso tú sola. Y es duro, creo. Te has atrevido a apostar a ti. Y eso está súper bien. Y qué bueno que tú lo has hecho. Pero te lo hemos compartido porque cuando tú hacías radio, te acuerdas que en una ocasión hablábamos y decimos, ¿cómo vendemos esto? ¿Qué hacemos? Siempre hemos estado las dos luchando. Y por eso es que yo te digo que muchas veces uno no se lo dice a la persona. Y yo he aprendido con el tiempo a reconocer las cosas buenas en el otro y decirlo. Oh, pero bueno, claro. Y eso es parte de tu crecimiento también. Porque el que no reconoce eso de sus colegas. Correcto. Por ejemplo, ¿alguien no te puede gustar? No me cae bien fulano. Ahora es tremendo locutor. Sí, y lo es tremendo que sé yo qué. Exactamente. Lo recomiendo que no me lleve. Me preguntan a cada rato, ¿quién es la mejor maestra de ceremonia para ti? Fulana. Y si yo tengo un producto y yo mañana lo lanzo, la voy a llamar a ella. ¿Y por qué no lo harías tú? Porque ella es mejor que yo. Y cada quien tiene sus luces. Y cada quien tiene sus sombras. Sus sombras, exactamente. Entonces, usted fuerte en esto, usted la otra en esto, y así sucesivamente. Ya que sabemos que tú te la vas a comer en los soberanos. Que es próximamente. ¿Cuántos cambios de ropa vas a tener? No uno solo. Yo no me voy a comer. Yo no me voy a complicar. Ok, me voy a preguntar. No, no. ¿Quién te va a sustituir en el programa mientras tanto? En esto en nuestra radio. Yo no tengo, ¿no? ¿No lo comentaba? No, lo que pasa es que en el fin de semana vamos a ensayar. O sea, que no tengo que faltar al programa. Ok. A mí me gusta tanto esto en nuestra radio, que yo he ido hasta enferma, mi amor, con fiebre. Ok, ahora yo necesito que tú me digas la verdad. Esto en nuestra radio es en la misma hora que Párate Ya. O sea, en Párate Ya, tú te pesabas, levantarte, atención al yoga. Ajá. ¿Y aquí no te estás pensando? ¿Qué cambió? El estilo de vida, la madurez y encontrarme conmigo misma después de un tiempo. Claro. Madurez realmente, después de que pasan muchas cosas. Disfrutar otras cosas. Disfrutar otras cosas. Antes yo era súper, súper nocturna. Hay veces que yo me quedo despierta en mi casa y quizá me duermo a la 1, 2, 3, hasta la 3 de la mañana, si estoy fijado de que una película o una serie, pero ya el sentido de la responsabilidad y el sentido del agradecimiento es tan grande en mi vida. Todos los días de mi vida yo me despierto. Lo primero que yo hago cuando yo abro los ojos, gracias por un nuevo día y gracias por una nueva oportunidad de impactar mi vida, de impactar a otro, de impactar con un mensaje que quizá puede ayudar a alguien y de seguir tirando pa'lante y de que la vida, después de que yo me retiro y vuelvo y vengo y vuelvo y vuelvo y vuelvo y me siguen llamando y para mí eso es como que muy lindo. Antes de que me voten de aquí porque me van a votar ya. A mí también. Te voy a hacer unos nombres y tú me hiciste lo primero que te llegue a la mente. El alfa. Qué difícil tú me la estás poniendo. Me gusta una palabra. Sí. Divertido. Ok. Yailin. Sin dirección. Ok. Casal. Hay que quererlo. Ok. Ariel. Ariel. Muy inteligente. Ok. El doctor Nastra. Yo no lo conozco. Ok. Date la oportunidad de conocer ese corazón. Exacto. Yo solamente lo he saludado. Ok. Vitaly. Ella hace muy bien su trabajo. Ok. Ella hace muy bien su trabajo. Toquicha. Bueno, mi amor. Ahí sí voy a tener que hablar. O sea, sí. Podemos estar no de acuerdo, pero la está manejando y está llegando a lugares. Ok. Ok. O sea, estemos o no estemos de acuerdo. Johnny Estrella. El talento más grande que ha dado la República Dominicana en mucho tiempo. No sé si en todos los tiempos, pero en mucho tiempo. Ok. Jochi Santos. Bueno, ya yo gasté la palabra divertido. Ok. Pero. Pero ya te lo dijiste con la risa. Exacto. Ya te lo dije. Ricky Martin. El compa. Ok. Ricardo, tu hijo. Estoy haciendo mueca. Todo. ¿Qué significa para ti? Ricardo es todo. Ay, Ricardo es mi punto de partida. Ricardo es mi infinito y mi más allá. Ricardo es mi inspiración todos los días. Yo he estado pasando por situaciones en mi vida donde yo no me quiero parar de la cama. Y Ricardo es mi inspiración. Ricardo es mi empuje. Ricardo hasta me da sueños. O sea, sueños. Motiva sueños. O sea, en mí. Como que yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer aquello. Yo quiero hacerlo otro para que él lo disfrute. O para compartirlo con él. A mí me encantaría tener un proyecto con él a futuro. Y seguir disfrutando de, dándole su libertad, claro. Porque él sabe que sí. O sea, yo no estoy diciendo que la gente piense que yo soy una madre acaparadora. ¿Qué puedo llegar a ser? Pero no, sino que poder desarrollar algo que a nosotros nos encanta juntos y poder disfrutar de él en mi vida de una forma más importante que mi hijo va a venir a comer conmigo el domingo. Tú sabes, o sea, Ricardo de verdad es mi luz. Ricardo es mi luz. Ricardo es todo. Denle un fuerte aplauso a Lisbeth, por favor. No los escucho. Abra la puerta. Se fueron del estudio. Se fueron del estudio. No, no. Abla. Exacto. Gracias. Vivi, yo tengo que agradecerte este tiempo porque ha sido muy gratificante para mí. Porque ha sido una conversación entre dos mujeres que probablemente han pasado muchas cosas. Sí. Y creo que lo hemos podido dejar a la gente un poco del más allá de las redes y más allá de lo que están acostumbrados a ver de farándula de nosotras. Sí. Quizás enseñanza, quizás una luz de que cuando se pone difícil sí se puede. Tú eres una mujer que se le ha puesto difícil muchas veces. Mucha gente cree que no, pero sí. Y ha levantado cabeza y aún la sigue levantando. Y tienes un hijo maravilloso por el cual luchar que efectivamente lo que vamos a descubrir es tu mayor motor y motivación. Sí, sí. Y yo de todo corazón te deseo que sigas luchando por lo que tú quieres y que sigas siendo fiel a ti misma porque esa es la parte más bonita. No podemos equivocar, no podemos trapezar. Y yo creo que lo más lindo en la vida es cuando uno encuentra un gran ser humano. Y el ser humano se equivoca, el ser humano se levanta, el ser humano sufre. Y yo de toda razón te admiro. Y me gusta mucho lo que veo de ti hoy en día. Gracias. Porque como yo le dije, tú y yo hemos tenido que reunir y trabajar y Fajano buscar a ese patrocinador y Fajano buscar a ese programa. Y hacer tantas y tantas horas de trabajo. No, y por eso te digo que te admiro muchísimo porque yo he estado de ese lado en un momento dado y la verdad que no es difícil. O sea, uno le tiene que echar gana. No es lo mismo que tú sabes que los 15 a ti te van a pagar, no importa, no importa, tú sabes, cualquier cosa. O sea, que realmente es de admirar y también de aupar porque a veces en este país las cosas son muy difíciles. Y los patrocinadores a veces te pagan 90 días, 120 días y con suerte o tú entiendes. O no hay, hay presupuesto para otras cosas que es una pena muy grande. Pero sí, hay que seguir para adelante y eso es admirable. ¿Qué mensaje tú le dejarías de si en algún momento dado se sienten que no pueden, que no dan para más, que no tienen fuerza? Busquen ayuda. Yo he estado en muchos momentos oscuros de mi vida. Cuando yo he pasado por distintas etapas y por momentos súper difíciles, si yo no hubiera buscado ayuda, yo no sé si yo estuviera aquí hoy día. O sea, la gente se cree que la vida, que una mujer fuerte, que no, men, uno tiene su momento de debilidad y uno tiene, y a veces tú no ves la luz. Son tantas cosas negativas. Quizás, mira, la vida es, es curiosa porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando tú tienes una racha mala, es una racha mala. Como al diablo malo todo se le pega. Oye, es con el palo en la cabeza y tú entiendas subir la cabecita un chin y es ¡pam! Otro palo. Pero yo he estado ahí. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado ahí. A veces, y el que me esté viendo y esté en una situación parecida, óyeme, sí hay una luz al final del túnel. Y si tú no tienes unas personas a tu alrededor, una base, un círculo que te dé apoyo, que te dé amor, hasta que te pase la mano. Que a veces tú no quieres ni que te hablen ni que te opinen, pero que estén contigo y te pasen la mano, por lo menos. Exactamente. Eso es súper importante. Si tú no lo tienes, busca ayuda y paga la ayuda. Lamentablemente. O sea, para mí lo de la salud mental es sumamente importante. Ojalá que este país avanzara un poquito más en cuanto a eso, que se sacara presupuesto para eso, que se empezara a pensar y a darle la importancia que tiene. Entonces, siempre hay una luz al final del túnel y se veía sumamente cliché. Pero también hay que ayudarse, Ivana, porque hay gente que cree que las cosas le van a llegar a su casa y que te van a tocar a la puerta y que todo se te va a poner fácil porque sí o porque tú te lo mereces. Mi hermano, no, no es así o porque tú te vas a sentar a rezar, que nada de malo con eso, bien. Pero a veces hasta Dios te manda ayuda y tú no la estás viendo. Eso por ahí lo mucho hasta Dios lo ve. Exactamente. Entonces, bueno, ahí hay que, hay que, la vida no es fácil. Nadie dijo que era fácil y hay que echarle, hay que echarle fuerza y hay que echarle ganas. Lisbeth, gracias. Nos vamos a quedar tú y yo aquí hablando un poco más de todo lo que vamos a seguir diciendo porque, señores, gracias a Dios, papá Dios, gracias porque nosotros nos pagan por hablar. Exacto. Eso es una bendición. Porque a uno sí le gusta. A uno sí le gusta hablar. Y más cuando un vino. Bueno, y gracias a la gente que no aguantó aquí, que no tienen esa luz miembros prendida hasta media hora, ya tú sabes. Gracias.